Hay una propuesta de convenio interinstitucional entre el GAT municipal y la CTE. Es un convenio de cooperación interinstitucional. La CTE se basa justamente en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre y Tránsito de Seguridad Vial en donde las unidades de control de transporte pasan ya a ser competencia en este caso del GAT municipal. El GAT municipal asume en este caso lo que es la señalización horizontal como la señalización vertical, lo que es el manejo de los agentes, en este caso el control también y en el caso pertinente el control bajo radares, bajo la modalidad de radares, bajo ciertas normas que establece la CTE. La contraparte, la CTE pone lo que es los agentes, capacitaciones y en el caso mi estimado Eloy del GAT no poder asumir estas competencias, lo único que se tiene que hacer es un informe por parte del GAT para que la competencia sea exclusiva en este caso de la CTE. La misma Ley Orgánica de Transporte, Terrestre y Tránsito de Seguridad Vial dispone que el 50% de las multas que se cobren por infracciones o por cualquier situación pasa a ser por parte de la CTE porque ellos están poniendo la contraparte o si no en este caso, si es que no se hacía este convenio, pasa a ser al 100%, tendría que pasar al 100% por parte del GAT municipal la vigilancia y toda esta competencia. Tenemos entendido que esto también tiene un plazo. Sí, por 10 años está esto de aquí. Hay que aclarar, mi estimado Eloy, que en ninguna de las sesiones de consejo que fue presentado este convenio, tanto en el 20 de octubre como el 29 de octubre, no fue aprobado, sino solamente fue dado a conocer por parte del señor alcalde. Justamente he presentado los oficios para que se nos presente toda la información porque se está manejando el señor alcalde, ha determinado una comisión especial que está compuesta por los técnicos del GAT municipal para la implementación de este proyecto, el cual no está aprobado en primera instancia. En una reunión que se mantuvo con los de la CTE, justamente fue en diciembre, parece que fue el 7 de diciembre, se realizó la firma del convenio por parte del señor alcalde, asumiendo él toda la responsabilidad y corresponsabilidad que exista en este convenio. Asumo eso de ahí, tendría que haberlo asesorado en este caso el jurídico del GAT municipal si él asumió esta responsabilidad. El GAT municipal, al asumir esta competencia, puede contratar en este caso a una empresa privada para que esta facilite en este caso el servicio en el Cantón Girón. Pero ahí sí tendría que ser eso aprobado por el consejo porque tendría, si es que se roga un presupuesto. He pedido ya, mediante oficios, que se nos pase también el motivo de la renuncia que está justificado en el oficio que presenta el arquitecto Machado. Entonces, esperamos que se nos pase el oficio con los respectivos justificativos que presentan ahí el arquitecto Machado. Y conversado con él, hay algún criterio que no está de acuerdo con su moral y ética o algunas cuestiones más que él tenga presentes. No, 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 no.